Hola, saludos estimados y buenos amigos, soy Alejandro Javier y ya sabes que en este canal no importa mes, día, hora, cuando naciste, aquí lo importa es que todos somos súper jóvenes. Estimados y buenos amigos, hace algún tiempo subí un video acerca de las huellas de Acahualinka, donde ahí pues yo expresaba que en esas huellas hay un gran misterio, un gran misterio que todavía sigue sin resolver desde ese momento que yo subí ese video. Ya hace algún tiempo yo he seguido investigando, escarpando, a ver qué puede haber oculto, algún dato, algún detalle que no se sepa. Bueno, hay dos, vamos a ver, primeramente en la historia de Nicaragua nos enseña, nos habla de los primeros pobladores, los primeros pobladores de Nicaragua, las primeras tribus, los primeros habitantes. Entonces, en uno de los libros de historia nos habla acerca de que de uno de los grupos que habitaban Nicaragua y que hay detalles de que ellos habitaban una de las primeras tribus que habitaban Nicaragua eran los Chontales y que poblaron zonas de Nicaragua entre los años 600 y 630 de la era cristiana. Hasta ahí es donde se cree que hicieron su aparición los Chontales. Hablando un poco de ello, aunque es fuera del tema porque no estamos abordando la historia de las tribus, sino del origen de las huellas de Acahualinka, se dicen que los Chontales eran tribus aguerridas y fueron una de las últimas en ser sometidas por los españoles durante la conquista de Nicaragua. Los Chontales ocupaban las regiones donde hoy es Ginoteca, Matagalpa, Boaco, Chontales y Bluefields. El dato aquí que vamos a tomar es que hay informes de ellos desde los años 600 y 630 de la era cristiana. ¿Qué otras tribus habitaban? Bueno, habitaban los Niquiranos, los Chorotegas, también habitaban los Caribices. Eran como cuatro o cinco grupos que me recuerdo que me enseñaron que eran los que habitaban Nicaragua a la llegada de los españoles. Entonces, ok, hasta ahí vamos más o menos claro, claro como el chocolate, como decía un profesor. Bueno, estimados y buenos amigos, vamos a ver qué tenemos acá. Hay un detallito también que me llama mucho la atención. Hay un detallito bien importante y es la estructura social. Las tribus de aborígenes tenían sus clases sociales, la nobleza, la gente común, o sea, los plebeyos como nosotros, los esclavos. Bueno, en varias partes, varios historiadores dicen que ya había esclavitud. O sea, que la esclavitud ya existía desde antes que llegaran los señorones de España. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, estamos pendientes, anote que años 600 y 630 de la era cristiana, es que hay informes de que ya los Chontales estaban establecidos en algunas regiones de Nicaragua. Bueno, ok, nada más, los Chontales, vamos a ver ahora acá. Vamos a ver. Ahora, según esta información que tenemos acá, una de tantas. Las huellas de Acahualinka, estas son huellas fósiles del periodo aloceno, aloceno tardío, o sea, al final del periodo aloceno, y fueron hechas por pobladores de la zona en la ceniza revuelta con fango volcánico que se solidificaron. ¿Cuándo fue que se creen que ocurrieron estas huellas que quedaron marcadas, plasmadas ahí? Hay un escrito que habla de 6.000 años, pero no voy a entrar mucho en detalle en eso, porque voy a hacer largo el video, ya voy por los 4 o 5 minutos. Voy a tomar este que tengo a mano ahora mismo, que dice que esas huellas tienen, según este escrito, miren cómo se contradicen. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, sobre, hablando acerca de las huellas de Acahualinka. Este último escrito dice que se cree que fueron hechas o quedaron ahí, marcadas en esa mezcla de ceniza y fango hace 2.120 años. Ahora, los primeros informes que hay de gente de civilizaciones o de los primeros habitantes de Nicaragua se refieren a los chontales que aparecieron, o hay informes de que aparecieron en el año 600 y 630 de la era cristiana. Está captando, está captando. Entonces, en este caso, hay una gran diferencia en tiempo, hay una enorme diferencia, un periodo de tiempo enorme entre el año 600 y 630 de la era cristiana y hace 2.120 años. Estamos hablando de una diferencia de unos 1.800 años, aproximadamente. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que dejaron marcadas esas huellas ahí, que después se conocieron como las huellas de Acahualinka? Fíjense, ya hace unos meses que subí ese video, he seguido escarpando, buscando, y no le hallo. No le hallo. ¿Cómo es posible, entonces? No, definitivamente, no podemos hablar de que los chontales o quienes hayan sido, a lo que se refiere ese informe, de esos primeros supuestos habitantes de Nicaragua que aparecieron en los años 600 y 630 de la era cristiana. Entonces, las huellas de Acahualinka pertenecen a quién, quiénes, quiénes eran esas personas. Vamos a seguir investigando. No me voy a dar por vencido. Ahí vamos a seguir. Bueno, estimados y buenos amigos, si te gustó este contenido, ahí me das un me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte el video con tus amigos o amistades para que este pequeño y humilde canal sea conocido por más personas y pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos en la próxima entrega.